Hola amigos y amigas, hoy vamos a continuar con el capítulo 2 de las rellenas del mañana en el cueste a ver Bueno, aquí va, después de que Rainbow Dash le haya quitado la pistola de la lanzallamas a Nick Sara diría, ten cuidado Nick, estas chicas parecen no ser chicas normales Nick diría, ah si, no me di cuenta después que una me haya quitado mi lanzallamas Entonces, Sara iría y atacaría a una de ellas, pero Rainbow Dash utilizando su super velocidad la detendría Y hasta utilizando sus métodos de combate la enfrentaría, logrando derivarla Y Sara no es el primer velocista al que yo me enfrento Y en eso, y en eso, y en eso la sujetaría con unos diamantes Ella intentaría liberarse Y Nick iría por su pistola, pero Pinkie Pie lo detendría Y Nick diría, tu que sabes hacer Y Pinkie Pie diría, esto Y tomé unas chispas de su bolsillo y lo dejaría a Nick Y Nick diría, que lanzarme dulce, ese es tu poder y exploteía Así no que se callea En eso, en eso, su leader diría Quienes son ustedes y porque le hacían esas chicas Y Sara diría, más bien, ustedes, ustedes por qué nos están atacando Y en eso, aparecería Atom Ya con su traje que se había despertado Y con un disparo Lo atacaría y liberaría A Zara Y en eso utilizando sus Métodos de combate seguía luchando En eso Apuljec se enfrentaría a Atom Y este diría Y Atom diría Así tú que vas a hacer conmigo Y con un golpe lo empujaría Y este diría ok Creo que no es tan débil como yo pensaba Y en eso Empecé en la lucha Y en medio de la lucha Son se tocaría la mano De Zara viendo sus recuerdos Y este diría chicas deténganse Ellos no son los malos Y en eso Todo se detendría Menos a Maya quien se había levantado Yendo atacar a Zara Pero en eso si ya no queda por Natiel quien ya estaría con sus Nuevos poderes de aseo Todos sorprendidos Había eso Después Después de un rato Después de un rato Todo se calmaría Le contaban a Natiel Sobre un solo nazi Que hizo que tuviera sus poderes Luego En eso En eso diría En esa razón se diría ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué son esos recuerdos que acabo de ver? O sea diría Es muy complicado Todo es muy complicado De explicar Y Pinkie Pie dice Y Pinkie Pie dice Oh son un grupo de eros Que viajan en el tiempo Asegurarse de que la historia De que como la conocen Como la conocen Sigue igual Y no haya cambios Mientras enfrentan A unos seres Que la quieren cambiar A su propio beneficio Todos sorprendidos Al escuchar lo que diría Pinkie Y ya sabe ¿Cómo supiste eso? Y Pinkie Pie respondía Solamente lo supe En esa razón diría Bueno de todos modos Fue un gusto Conocerlas Y bueno Esperen Rainbow Dash Esperen Ustedes pueden viajar En el tiempo Eso es Eso es 20% Más genial Esperen Esos 11 días Chicas Esperen Rainbow Dash Necesito Que vayas A mi casa Y te Recuerda Cojas Un paquete Que está En mi armario En eso Ia Utilizando Su super velocidad Y llegaría Con ese paquete Y al abrirlo Se vería Un objeto Extraño Que Rey Al conocerlo Me insertaría En Gideon Y este Moteo Uno lo llama The Reap The Reapalmer Y en eso diría Chicos Hola ¿Cómo está? Bien No tengo mucho tiempo Pero les tengo que decir Después de haberlos Después de haber salvado Nueva York Y haberlos Teletemportado Otra vez De la historia Y dejar a Nick Para que los recogiera He logrado Avanzar en el tiempo Y he visto Cosas que no debí ver Ya que Es el taller De la línea de tiempo Vi el futuro Y vi de que sea Algo malo Un mal que de hecho No podemos detenerlo Al menos solo No es necesario Reclutar A nuestros amigos A flecha verde Y a flash No Necesitamos Otros grupos De amigos Es por eso Que he logrado En otra línea de tiempo Que lograremos salvar Al mundo Siempre y cuando Recluten A siete chicas Con habilidades sorprendentes Que se parecen A nuestros amigos En eso Mostraría la foto De las siete chicas Todos sorprendidos Y en eso También hay un mensaje Todos sorprendidos Al ver lo que vieron Y Apoy la que diría Eso fue Eso fue extraño Pero al mismo tiempo Sorprendente Sabiendo De que las siete chicas Que enfrentamos Son ellas No sabía Si debe Unirse a ellas No sabía Si debe De reclutarlas O no En eso Son se diría Nos puede dar Un momento Ella anda afuera Y Son se diría Viajar en el tiempo Eso suena Y en eso Se interrumpida Por Rimbaud Diciendo Fue fantástico Imagínense Poder viajar En el tiempo Toda la que diría Si Poder conocer A las grandes mentes Históricas Que devolucionaron El mundo Poder conocer Albert Einstein Poder Poder conocer A Galileo Isaac Newton Todos A los hermanos Wright A todas las mentes Más grandes De la historia Reditiría así Y puede conocer A las grandes Historias De la moda Así puede ver Su conocimiento Todos Todos Hablando Lo bueno Lo bueno Que sea Viajar En el tiempo Menos Son Son Schimmer Quien está Considería Peligroso Y desconocido Lo que van a hacer Sabiendo De que Hay un gran Peligo Que viene Del futuro Del futuro Que ya Ni siquiera Saben Cómo Poder Desolverlo En Eso Todos Decían Viajar En el tiempo Y Son Al ver Sus amigas De mi tía Diciendo Que sí Y en eso Y en eso Dían que Se unían A su equipo Sabiendo Si no Deberían Unirse Pero les Daría Una oportunidad Para ver Si Lo que Dice Redit Es verdad Todos Aceptando Todos Emocionados Para viajar En el tiempo Por primera Vez En eso Les presenté Al grupo En eso Les presenté El grupo Les diría Que Mi nombre Es Sara Él es Mi amigo Nick Él es El rey El de La armadura Él es Nuestro amigo Nati La quien Ustedes Ya conocieron Y Ellos Dos Son Stein Y Jefferson Y Jefferson Y Esta Es nuestra Computadora Gideon Gideon Dice Saludos Amigas Diciendo Esto Será Fantástico Lo Tercería Si Pero Espero Que No Sea Algo Muy Peligoso Hasta Hasta Para Nosotras Mientras En otra Parte Malcom Y Daniel Están En una Parte Desconocida Esperando A Flash Reverso Flash Reverso Llegaría Y Daniel Diría Que Pasa Porque No Necesito Esperar Tanto Sabes Y Malcom Día Si No Me Dejen Esperando Así Flash Reverso Día Tranquilo Amigos Tan Solamente Traje Algo Traje Los Tres Últimos Miembros Que Nos Puedan Ayudar En Nuestros Planes Y Nuestros Traían Aparecientes Sombras Misteriosas Bueno Amigos Hasta Aquí El Video De Hoy Dejen En Sus Comentarios Si Quieren Ver Otros Fanfics Nunca Antes Visto Y Por Fajar Un Me Gusta Subir El Siguiente Capítulo Subir El Siguiente Capítulo Y Subir Otras Teorías Cuídense Amigos Hasta La Próxima